Son las 44 minutos de la mañana, ya tenemos listo un contacto desde la Plaza Brion de Chacadito con Gabriela Matute. Gabriela, buenos días. Gracias, muy buen día, Javier Lazar, amigos televidentes. Casi las 11 de la mañana, como tú bien lo dices, Juan, y aquí se ha venido congregando más cantidad de personas a este llamado que hacía los estudiantes de una actividad del día de hoy. Con nosotros está Nisar el Fakir, él es representante estudiantil, específicamente de la Universidad Católica Andrés Bello. Pero quisiéramos saber, bueno, que nos comenten, sabemos que el oficialismo además está realizando una actividad, hoy es una fecha emblemática, ¿por qué una actividad el 4 de febrero de 2010 para los estudiantes? Sí, bueno, nosotros creemos que un 4 de febrero, como el 4 de febrero que estamos viviendo el día de hoy, no es momento para celebrar nada, es momento más bien para volver a recordar al país cuáles son las carencias que estamos sufriendo los venezolanos. Hoy, como todo el país lo sabe, nosotros hemos salido a decirles que hay un problema en la electricidad, hay un problema con el agua, hay un problema con la inseguridad. Y todos esos problemas en buena parte se deben al cierre de espacios para que las personas que puedan aportar, hagan su aporte y puedan construir el país. Nosotros los estudiantes, además de recordar todos los problemas que hoy están acadeciendo en el país, también queremos hacer un llamado a que necesitamos los espacios para que nosotros como universitarios podamos construir país de la mano con las personas, piensen como piensen y tengan la cultura que tengan. Ese es un mensaje que nosotros hemos llevado con mucha contundencia y lo vamos a ratificar al día de hoy. Además, el símbolo que tiene para nosotros, protestar un día como 4 de febrero, es tan importante porque le estamos recordando al país que nosotros lejos de celebrar un hecho como un golpe de Estado, más bien lo deploramos, más bien lo condenamos y por tanto estamos trabajando por consolidar espacios democráticos. Por eso nosotros hoy también decidimos manifestar y también decidimos congregarnos aquí en la Plaza Abrión. El destino de la movilización, la manera en como nos movilizaremos, si eso fuera el caso, lo anunciaremos cuando mis compañeros y los demás dirigentes estudiantiles estemos aquí reunidos en pleno. El llamado ahorita a toda la ciudadanía a que venga la Plaza Abrión de Chacahito. ¿Quién se espera que venga? Nosotros estamos esperando que vengan los compañeros de la Universidad Central de Venezuela, los compañeros de la Universidad Simón Bolívar, los compañeros de la Universidad Metropolitana, los compañeros de la Universidad Santa María, los estudiantes, también los profesores, la comunidad universitaria, los trabajadores, las amas de casa y todo aquel que pueda venir a acompañarle y que sienta que esta lucha de los estudiantes también le corresponde a ellos. Porque no es una lucha solamente por los estudiantes, es una lucha por todo el país, es una lucha por el futuro, es una lucha por los hijos de las madres que nos están escuchando en este momento. Hay una actividad convocada por el oficialismo también en distintos puntos de la ciudad, inclusive se decía o se comentó el día de ayer desde la alcaldía de Caracas que no se les podía dar el permiso para llegar hasta el punto final inicialmente de su partida, pues de su concentración que era la Asamblea Nacional, porque iban a coincidir en distintos trayectos. Hay un dispositivo de seguridad activado a lo largo de la ciudad, yo quisiera saber qué información manejas con respecto a eso y qué opinión te merece entonces el no poder llegar a la Asamblea Nacional. Yo creo que también hemos sido responsables con nuestras convocatorias siempre. Y hay que decir al país, nosotros estudiantes hicimos una convocatoria, hicimos una notificación tal como lo exige la ley, estamos cumpliendo con el mandato constitucional y con el derecho constitucional que está establecido en el artículo 68, que es el derecho a manifestar libremente y pacíficamente, eso es lo que venimos nosotros a hacer el día de hoy. Sin embargo, siendo responsables y coherentes con nuestros discursos, con nuestras acciones, nosotros no vamos a caer en la provocación, nosotros no vamos a permitir que haya un enfrentamiento pueblo contra pueblo, esa no es la agenda del movimiento estudiantil, esa es la agenda de otros sectores, esa es la agenda de otros sectores que quieren evitar a toda costa que el pueblo se entere de que es lo que está sucediendo. Nosotros vamos a seguir siendo responsables con ese discurso, vamos a seguir siendo coherentes con nuestras acciones y vamos a tomar todas las medidas necesarias para evitar a toda costa, como siempre lo hemos evitado, que haya un enfrentamiento pueblo contra pueblo, porque no es la agenda del movimiento estudiantil, nuestra agenda es la dignidad, nuestra agenda es actuar con inteligencia, con astucia. Y esperen entonces hoy a que estemos reunidos aquí para hacer el anuncio y para que el país sepa que nosotros vamos a salir con la dignidad en alto y que vamos a salir siempre pacíficamente sin irresponsabilidad y sin buscar la violencia. Gracias, Nitzel Fakir, representante estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello. Como ustedes escuchaban, pues están esperando a que se concentre el resto de los estudiantes que ya vienen desde sus diversas casas de estudio para entonces determinar, dar a conocer cuál va a ser la actividad y pues que ustedes lo puedan conocer además a través de la pantalla de Globovisión. Bueno, entendemos, según se nos ha informado, que hay un dispositivo de seguridad en los alrededores, no solamente de la Plaza Abrión de Chacaito, sino también en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, lugar donde los estudiantes habían convocado inicialmente, pero el permiso, como bien también lo decía Nitzel Fakir, fue negado. El argumento que utiliza la Alcaldía de Caracas en dado caso es que ya había una actividad programada para las cercanías y pues no se podía realizar estas actividades de manera paralela. Es la información que manejamos, nosotros nos mantendremos desde aquí, desde la Plaza Abrión de Chacaito, esperando a que realmente continúen llegando las personas y que finalmente digan cuál va a ser la actividad que van a realizar, en qué momento y a qué hora. Cualquier cosa, esta información por supuesto van a enlazarla, conocerán a través de la pantalla de Globovisión. Regresamos contigo. Así será, era Gabriela Matute. Y vamos a ver ahora declaraciones un poco más temprano del diputado Darío Vivas, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Alegría llena de participación! Nos estamos concentrando aquí en la Plaza Venezuela, precisamente, en la zona rentable de la Plaza Venezuela. Y aquí vamos a marchar con lo que llaman, con lo que estamos no conociendo como Calle de la Otero. Hasta allá hasta los Chaguaramos. Y en la avenida principal de los Chaguaramos, cruzamos hacia donde está la UVB, donde ahí nos están esperando los estudiantes universitarios. Ya, ya, están concentrados los estudiantes universitarios para acompañar esta marea roja. Y más adelante entraremos a la avenida principal de Santa Mónica, donde allí también habrá un punto en el cual están, precisamente al nivel de la Cante B, están los Frente Socialista de los Trabajadores, que también se van a incorporar desde el punto, en la marcha. Y más adelante llegaremos a la entrada hacia Los Ilustres. Ahí estarán los consagros comunales, las comunas, en un punto de referencia que tenemos allí, para que la marea roja vaya creciendo. ¿Qué agrupaciones musicales van a estar, digamos, amenizando esta actividad? Bueno, hay diversas expresiones musicales. Somos mayoría, pero también somos alegría. Aquí habrá salsa, rock, música venezolana, cantores, música popular, expresiones culturales que se han puesto, se mostrarán solidarios para acompañar esta movilación. Y lo otro, vamos a llegar a los próceres, vamos a llegar al patio de honor de la Academia, porque allí hay otro histórico significativo en este cuatro cobrero que unió nuestra fuerza armada con el pueblo en esa unión cívico-militar para darnos patria, para darnos soberanía, para darnos libertad, para que la revolución haya poder popular organizado, para que con la evolución haya transferencia de poder a nuestro pueblo. Bien, vamos a mostrarles ahora imágenes captadas por nuestro equipo en los alrededores de la Asamblea Nacional. Allí, por cierto, está Yanería Briseño Condado. Comentarles que toda la Asamblea Nacional, de acuerdo a lo que nos ha venido informando Yanería Briseño, desde el lugar está custodiada por la Guardia Nacional. Allí ya en pantalla, las imágenes captadas por nuestro equipo en los alrededores de la Asamblea Nacional. Os informaba Yanería que en la entrada por el lado de San Francisco hay una tanqueta, pero ya tenemos el contacto telefónico a esta hora, a las 10.52 minutos de la mañana, con Yanería Briseño Condado. Yanería, buenos días. Hola, buenos días, Juan del Azar. Pues sí, en este momento, en sus imágenes de Globovisión, pueden ver todas las imágenes que pudo captar nuestro camarógrafo Luis Lara en los alrededores de la Asamblea Nacional. Están algunas tanquetas de la Guardia Nacional apostadas en la entrada al Palacio Federal Legislativo por la entrada que da Celestina de San Francisco, que es precisamente lo que ustedes están viendo en este momento en sus pantallas efectivas de la Guardia Nacional. También por el lado de enfrente están por la entrada principal del Palacio Federal Legislativo, están efectivos de la Guardia Nacional que custodian todos los alrededores de la Asamblea Nacional. Esto, asumimos, es una medida que se ha tomado luego de que los estudiantes ratificaran que su intención era movilizarse desde la Plaza Abrilón de Tacaguito hasta acá, hasta la sede de la Asamblea Nacional. Sin embargo, la notificación que ellos hicieron a la Alcaldía Libertador no fue aceptada acá. Estamos a la espera de ver qué es lo que van a decidir los estudiantes, que como ya escuchamos en contacto anterior con nuestra compañera Gabriela Matute, ellos están esperando que lleguen el resto de los universitarios para decidir cuál será el destino final de esta movilización. Mientras tanto, vamos a estar acá en la Asamblea Nacional. Es importante mencionarles, Juan Eleazar y todos los televidentes que ahora sintonizan Noticias Globovisión, pues que ya la sesión ordinaria del día de hoy culminó. Esta sesión comenzó aproximadamente a las diez y media de la mañana y pues rápidamente fue levantada la sesión. Asumimos que los diputados de la Asamblea Nacional se van a desplazar a la movilización que tiene preparada el sector oficialista. De hecho, acá en los jardines centrales de la Asamblea Nacional hay un camión que está dispuesto para trasladar a todos los diputados y las personas que trabajan acá en el Parlamento Nacional hasta la Plaza Venezuela para esta movilización. Es importante mencionarles que en la sesión ordinaria del día de hoy simplemente fueron aprobados tres créditos adicionales, uno de 13.900.000 bolívares fuertes para el Ministerio de Comunicación y Información. Este dinero va a ser transferido a la Fundación Correo de Lorinoco para aumentar el tiraje y el número de páginas de este periódico. También fueron aprobados 128.826.000 bolívares fuertes para el Ministerio del Deporte que van a ser...